Hola, 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 saludos amigos a todos los que nos ven a través de la pantalla de su teléfono celular de su tablet o de su computador, estamos acá con Rodri 503 Bueno amigos, estamos aquí en una nueva aventura, aquí en Sapeo, en Sapeo San Antonio, San Antonio San Antonio, es que como se me olvida, como está cerca también Son los Mazahuatos, es la zona de los Mazahuatos Ahí estamos, bueno, inicio de la fiesta patronales El tradicional desfile de correos con la banda de paz y las chicas ahí, las cachiporras de San José Guayabal Así como también ahí las patricadas, cabalgatas y bueno, la verdad ahí lo va a ver usted en el video Gracias a todos los que nos sintonizan y nos ven en cualquier rinconcito de nuestro pulgarcito El Salvador o El Mundo Y no olvide compartir, comentar y darnos un valioso y poderoso like ¡Corte nuevo! ¡Corte nuevo! ¡Corte nuevo! ¡Corte nuevo! ¡Corte nuevo! ¡Corte nuevo! ¡Gracias! el diablo viene y también los centavos de su tele, el señor Asistente, el señor Asistente de fantasía. Este de la época, el señor Caracol, la foto de los celulares, los que tienen que hacer 20, 30 celulares más o más, la foto de los casos. La foto está grabando, ¡Suscríbete al canal! 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 Donis Ortiz, agradecerle siempre también por habernos invitado y pues creo que no será la última vez estamos acá muy pronto nuevamente así que gracias a todos cuídense mucho, un abrazo a todos nuestros hermanos salvadoreños en el exterior y a los que nos ven también en cualquier rinconcito de nuestro pulgarcito, cuídense mucho nos vemos señores hasta la próxima gracias